El departamento de policía está investigando un tiroteo luego de la denuncia de un hombre quien dijo que le dispararon a la salida de un bar en el downtown Fort Myers. Esto sucedió cerca de varios negocios y restaurantes en la intersección de Henry Street y First Street. Testigos informaron que la víctima, quien es Steve Martin, vio a dos hombres a los que no reconocía subir a la parte trasera de su camioneta. Además, dijo que fue a preguntarles qué estaban haciendo y la conversación subió un poco de tono. Una de las personas lo increpó gritando al tiempo que sacó un arma y, por supuesto, allí hubo una trifulca. Inmediatamente llegó la policía y, aunque no pudieron detener a los agresores que escaparon corriendo entre la gente, todo está en investigación.